La intervención es solo para mencionar cuáles son las actividades del plan de acción de nuestra organización y solicitarles a todos ustedes nos incorporemos a las actividades a sabiendas de que lo que hagamos con el activismo, con la movilización tendrá que impactar en un fortalecimiento del sindicato en la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación. El sustento político de nuestra presencia en la mesa de negociación es la actividad del sindicato. Si el sindicato no tiene actividad, si no hay organización, si no tenemos propuestas, pues entonces la mesa se va desequilibrando a favor del enemigo. Entonces es muy importante sumarnos a todas las actividades. Yo voy a mencionar, el día de hoy está la marcha conmemorativa del 45 aniversario de la masacre del 12 de octubre de 1968. Estamos convocando a toda la resistencia para que a partir de las 3 de la tarde nos reunamos todos en la plaza de las tres culturas. Y aquí vamos a marchar con los compañeros estudiantes, sus organizaciones y el comité 1968. Y quiero comentarles que muy a semejanza de lo que ocurría hace 45 años, hoy estamos viendo también a un gobierno autoritario que se junta a otro gobierno autoritario, de Felipe Calderón a Enrique Fernaniento. No hay ninguna diferencia, compañeros. Porque ustedes saben que Felipe Calderón dejando el ilegal de toda extinción en nuestra fuente de trabajo y lo hizo mediante un deje autoritario usurpando las funciones del poder legislativo y violentando la constitución y las leyes de 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 ya y hoy vemos como prácticamente sobre lo de la ciudad de México se ha convertido y no solamente el Zócalo también prácticamente todo el centro histórico está convertido en un cuartel a donde solamente se puede ingresar con una violencia y a donde intentar hacerlo desde la juventud prácticamente está postrido esto quiere decir que los gobiernos autoritarios se sostienen en desalobos violentos como el del 10 de octubre cuando miles de efectivos del ejército y la marina tomaron con violencia las instalaciones de luz y fuerza del centro los autoritarios se sostienen en decretos ilegales como el decreto de extinción de luz y fuerza del centro los autoritarios se sostienen en fraudes electorales los autoritarios se sostienen en la imposición de reformas antinacionales y se sostienen siempre por la violencia el ejercicio de una violencia de estado apoyándose las fuerzas represivas de la policía de ejército y la marina entonces este 2 de octubre tiene un significado profundo porque fue precisamente gracias a los estudiantes de esa generación del 68 como logramos adquirir muchas de las libertades democráticas que hoy el gobierno del independiente nos quiere arrebacar por eso salir a la calle compañeros después de que los medios de comunicación se han encargado de criminalizar a la protesta social de decir que vamos a abandonizar cada vez que vamos a la calle a lo que está a exigir nuestros derechos a reclamar la solución al conflicto del sindicato mexicano de electricistas es generar la opinión pública un terror hacia los movimientos sociales que no hacen otra cosa más que quieren ser las libertades democráticas esas que nos generaron los mártires del ladrón por esa razón hoy compañeros no podemos faltar a la cita para exigir el respeto a las libertades democráticas y a nuestro derecho a manifestarnos tal como hicieron los muchachos hace 45 años y que fueron brutalmente reprimidos hoy no podemos olvidar esta fecha y por eso es muy importante compañeros que asistamos a esta movilización del 2 de octubre a las 3 de la la plaza de la plaza de las 3 culturas y el día de mañana se va a celebrar aquí muy cerca del sindicato el acto constitutivo de un frente muy amplio por el rescate a la nación ahí va a estar el sindicato mexicano de electricistas representado por una comisión de delegados que asistirán a este evento para alzar la humildad de nuestra organización con el conjunto de las fuerzas democráticas de este país es un frente muy amplio hay organizaciones sociales como la CENTE como el ESMED como las organizaciones campesinas sindicatos como el transviario la unión nacional de trabajadores muchas organizaciones de cedas y organizaciones sociales hay también organizaciones civiles de intelectuales de artistas ahí va a estar el doctor Pablo González Casadova ex rector de la universidad nacional autónoma de México va a estar también el obispo Raúl Vera que es un destacado luchador por la defensa de los derechos humanos y asistirán también corrientes y proyectos partidistas que rechazan que rechazan las reformas estructurales neoliberales que nos quieren imponer desde el mal llamado Pacto por México entonces es muy importante que el sindicato participe en este frente así lo vamos a hacer el día de mañana y el día de mañana también se sabrá cuál es la denominación cuál es el nombre que va a adquirir este frente en el cual vamos a participar para ser frente a esta intención de privatizar el sector eléctrico y también para demandar la solución del conflicto del sindical mexicano de electricistas en este frente ya hay un plan de acción propuesto para discutirse el día de mañana y podemos mencionar algunas fechas una fecha que para nosotros es muy importante el once de octubre próximo cuando vamos a cumplir cuatro años de iniciar la la lucha de resistencia del sindical mexicano eléctrica por recuperar sus derechos adquiridos por recuperar el trabajo y por recuperar la recortación colectiva en esa fecha vamos a desplegar una serie de de acciones de acciones que ya anunciamos ante los medios de comunicación ante la propia secretaría de gobernación ante la falta de resultados de la mesa de negociación con el gobierno y yo les pido que estén muy atentos compañeras y compañeros jurados a las indicaciones que se darán desde la comisión del trabajo para que ese día salgamos a decirle a la opinión pública y al gobierno federal que ese sindical está más vivo que nunca y que nunca nos vamos a echar atrás y que vamos a alcanzar los objetivos que nos hemos trazado desde el once de octubre de dos mil nueve cuando la asamblea general el once es un día importante el día doce hay una movilización de usuarios que también estamos comprometidos a apoyar y el día trece se está proponiendo un paro cívico nacional en protesta por las políticas económicas neoliberales que están golpeando a toda la población y se discuterá también el día de mañana una acción para el diecisiete de octubre que algunos lo llaman el ESO, que no es otra cosa que una serie de caravanas de distintos puntos del país que llegan a la ciudad de México para hacer una gran concentración de fuerzas anti neoliberales para frenar lo que ya se perfila como la exposición de la reforma energética que no es otra cosa que la la privatización de la privatización de petróleos mexicanos y de el sector eléctrico nacionalizado hasta el momento esas son las actividades que tenemos próximas a realizar como acciones pero no hay que olvidar los compañeros que tenemos una campaña de firmas permanente para fortalecer la institución y en su caso aprobación de nuestra iniciativa de reforma para elevar al rango constitucional el derecho a la energía y la tarifa social no hay que olvidar también que de manera permanente estamos organizando nuevos comités nuevas asambleas usuarios de resistencia y no hay que olvidar tampoco que la organización va dando pasos importantes en la construcción de una nueva central de trabajadores de no hay que olvidar que el sábado pasado que el sábado pasado recibimos el anuncio de que la coordinadora sindical de trabajadores de educación superior investigación y cultura la censurí se integra con sus quince sindicatos a la junta promotora para la construcción de una nueva central de trabajadores de guardar cada toma independiente a los que están cruzando el sábado en la ciudad de la crisis. A anunciarles también que para el próximo principio de semana con Javier Martín y sus seguidores estaremos en la ciudad de Alainí para un foro sindical con el mismo propósito de sumar más fuerzas a este proyecto alternativo al chavismo sindical del SUTEP de la CTN de los chavos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación esos que traicionaron al Ministerio Democrático y que debemos combatir y lo vamos a hacer compañeros construyendo nuevos instrumentos de lucha y anunciarles también que el día dieciocho de octubre el Frente Sindical Potosfino con más de veinte organizaciones de toda la región de ese estado también se integra a la junta promotora para la construcción de una nueva central de trabajadores. Y todos los departamentos estamos trabajando fuerte para fortalecer a la clase trabajadora para fortalecer al nervioso sindicato mexicano de policistas, para fortalecer a la digna lucha de resistencia de activos circulados, que no nos vamos a dejar jamás, que vamos a continuar en la resistencia y que tenemos que sacar de esa mesa de negociación una salida de fondo al conflicto. ¿Cómo lo vamos a hacer compañeros? Luchando, luchando y luchando. ¡Que viva el sindicato mexicano de visita! ¡Tengo una S! ¡Tengo una N! ¡Tengo una E! ¡Felices! ¡No se oyes! ¡Más fuertes! ¡Muchas veces! ¡Esme! 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 ¡Muchas veces! Acompanemos a esta gran historia.